Hola, ¿qué tal? Soy Joaquín Pajarón. A ver si os acordáis de mí, de aquel programa que vi en la TPA, Terapia de Grupo. Dicho, porque tenía aquellas secciones, el chigre, versión asturiana, al pie de la viella, nada. Pero ahora me dedico a lo que me presta de verdad, oye, tía, al surf. Sí, sí, vivo en una furgoneta, traigo malabares, vendo ceniceros de lata, porque ahí en la tele, na, muchos tres, mulleres, focos, perres. Pero na, la tele no es un hielo mío, no es un hielo a lo mío, que va. Ahora estoy mucho mayor. Gracias, grande. Hasta luego. Y esto. ¿Cómo fue? ¿Qué vuelve? ¿Terapia de Grupo? ¿Qué hago mi máquina? ¿Vuelve para allá? Oye, oye, la tabla. Ah, para ti, gallo. Sin unye mía. Yo soy de secano.